¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, tenemos la confesión del asesino, doctor, y entiendo que, bueno, esto por el crimen del que se trata implica perpetua, estamos hablando de una perpetua que caerá seguramente sobre él, y lo que le transmito es esto que recién nos contaba Jan Libares, la posibilidad de que haya cómplices, de que haya más responsables o del crimen o del encubrimiento. Bueno, en primer lugar, hemos tenido la confirmación de la Fiscalía que Soto hoy se presentó a la indagatoria, aceptó el crimen, o sea, se hizo cargo de que él fue quien la mató, dijo que él había acabado con la vida de Catalina, y que eso había provocado arruinar su vida, la vida de su familia y la vida de la familia de Catalina, y que estaba arrepentido. Eso es todo lo que dijo, no respondió preguntas. Ahora estamos ante un trámite administrativo que debe estar terminando en este momento, y se va a levantar el secreto del sumario, a partir de ahí empieza a correr el plazo de los 10 días para dictar la prisión preventiva, y bueno, nosotros vamos a tener acceso al sumario, inmediatamente se levanta el secreto, y ahí vamos a tener todas las pruebas y todo el hecho como lo describe el fiscal, como entiende que ha ocurrido el asesinato. Doctor Preto, y usted nos podría, más allá del secreto del sumario que están esperando se levante, usted nos podría comentar, según usted decía recién, el fiscal tiene ya cuenta de cómo sucedieron los hechos, qué pasó para llegar a este hecho tan trágico, ¿no?, de la muerte, del asesinato de Catalina. Bueno, nosotros no podría decirle, porque son todos trascendidos y versiones, ahora cuando le damos el sumario, y en la tarde se levante el secreto, ahí vamos a tener todo lo que ha, la prueba acumulada por el fiscal, la evaluación de la misma, lo que le va a permitir describir cómo el fiscal entiende qué sucedieron los hechos, además de ya contar con la confesión del imputado. Claro, ahora, sí, perdón doctor, pero sobre este punto... O sea, la versión de que habría terceros implicados en el caso no está acreditada en ningún lado, y entiendo que no está en la prueba acumulada en el expediente. Es una versión. Una versión periodística, sobre todo en el momento en el que se supone que un grupo de personas discutía quemar el auto, ¿no? Y algunos vecinos darían cuenta de que escucharon parte de esta charla. Pero no sé si está en el expediente eso. Sí, ese testimonio está de esos vecinos. Los vecinos, aparentemente, por lo que tenemos conocimiento, habrían manifestado lo que escucharon cuando estaban presenciando un partido de fútbol. Entonces, yo no sé si habrá precisiones. O sea, vamos a ver qué dice esa declaración testimonial. Pero no tenemos precisiones. Sí sabemos que ellos quisieron decir lo que escucharon y vamos a ver qué dijeron. Pero de ninguna manera eso nos permite hoy poder acreditar que hayan participado. Y este joven, el acusado, y que confesa además el femicidio de Catalina, ¿tenía algún tipo de antecedente, alguna cuestión de su estructura de personalidad que pudiera preanunciar semejante cosa? Antecedentes penales, no. Hay una versión de que hay un antecedente en el instituto secundario donde él concurría anteriormente de llegar a la facultad. Pero entendemos, también por versiones, ahora lo vamos a saber en un rato, que él tuvo dos relaciones de amistad con mujeres que habrían relatado que tenía ese mismo patrón de conducta. El de controlador, el de que se le habían como reportar a él, que siempre reclamaba determinada correspondencia en la relación de amistad. Pero también, le vuelvo a decir, esto es una afirmación oficiosa. Cuando accedamos al expediente y podamos tener esos testimonios, ahí sí podríamos decir si efectivamente es como se dice y si esas examigas de él, que aparentemente luego se alejaron o justamente por ese patrón de conducta que no les cerraba, si eso es cierto y está en el expediente, lo vamos a corroborar tanto. Doctor Preto, gracias. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Un saludo enorme también a la familia de Catalina. Lamentamos muchísimo realmente esta situación, esta tragedia, verdaderamente tragedia. Vamos a cambiar de tema. Saben ustedes que en París hoy los ojos están puestos no en los Juegos Olímpicos en su conjunto, sino en un aspecto particular, que es la posibilidad de que la Argentina dispute otra vez, bueno, ya se ha convertido en una especie de clásico que es Argentina-Francia.